Mi nombre es Juan Colón, profesor de soldadura en MEC-TECH Institute. Recientemente recibimos el equipo de VR-TECH ENGAGE para los estudiantes de soldadura. Este equipo va a ser utilizado para los estudiantes nuevos para tener un conocimiento básico sobre lo que se conlleva la soldadura. Aquí los estudiantes pueden aprender algunas técnicas de lo que sería STICK y MEC. El simulador tiene diferentes escenarios, como si estuviéramos dentro de un taller contenido y estuviéramos en un edificio abierto. Tiene distintas técnicas para utilizarlo. El equipo te corrige cuando estás haciendo el trabajo de soldadura y te deja saber cuánto tiene de puntuación de que tan bien hiciste el trabajo. El equipo como tal tiene un SETING que te ayuda a posicionarte cuando estás soldando. Te dice cuál es la ubicación de la varilla, qué tan lejos, en el ángulo que tiene que estar para que trabaje, cómo tiene que funcionar. Si quieres aprender más de soldadura industrial, ven a MEC-TECH Institute. MEC-TECH Institute. MEC-TECH Institute. MEC-TECH Institute.